La presencia del presidente Gustavo Petro, hoy se realiza en el estadio JJ Trelles de Turbo, el diálogo regional vinculante de Urabá. En esta reunión, los municipios de esta región del departamento priorizan proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo. Los habitantes de Urabá atendieron el llamado para ser parte de los diálogos regionales que comenzaron en Turbo. Y aquí apenas estamos empezando, pero con los mejores augurios, el ejercicio del día de hoy. Después iremos a los salones. El presidente Gustavo Petro, durante su discurso, resaltó la importancia de la participación ciudadana en su gobierno. Después de haber producido una ruptura en realidad, y lograr que voces nunca antes escuchadas, las de la mayoría del pueblo, después de ganar las elecciones, quedaran por allí en un rincón como espectadores, y el gobierno se convirtiera simplemente en una reunión de técnicos. Con estos diálogos, las personas y organizaciones sociales pueden participar y presentar sus ideas, propuestas y proyectos al gobierno nacional.